Hace muchos años, porque ya ni siquiera es así, me han visto envuelta en algún tipo de problema, no ha sido porque yo lo he marqueteado, no ha sido porque yo lo he hecho así. Michelle en todo momento hizo gala de su ironía para hablar del fin de su romance, mientras que Sabater daba respuestas conocidas, ella trataba de ponerlo en jaque. Con muchas cosas. Se ha dado cuenta de muchas cosas. En realidad cosas, no se me ha dado cuenta, es que he tenido que acercarlas a la fuerza. No, yo creo que los golpes te hacen fuerte y te hacen valor. No. Tú eres tú y yo soy yo. Yo lo manejo de otra forma, o sea, yo siento que todas estas cosas ya las tiré para atrás. Y ahora acepta lo que viene nuevo, que creo que es mejor. ¿Cómo me termina antes de cumplir los tres años? No se puede esperar unos cuantos días. Regalitos más y ahí ya. Un regalito y ya. No se puede aguantar, no se puede aguantar los tres días. Ay, qué, oye, ¿qué? ¿Cómo se cumplió el día? El 23 sí vamos a cumplir. Pero ¿sabes qué te digo algo? Este, él le dice no, que es una decisión que ya tomamos de antes. No, no señores, no es así. ¿Te agarraron fría? Sí. No, y aparte yo, tú sabes que una persona siempre piensa que los problemas vienen, pero pasaron. Sí, te da. Es algo que definitivamente no es que el cariño ni el amor, creo que se vaya a la noche o la mañana. Yo lo dije en su momento, este tema de la relación no viene por un tema de infidelidad o de un tema de falta de respeto de los dos. Yo creo que viene por un tema de un desgaste. Eso creo que mejor no lo reservamos el porqué. No, 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 lo que pasa es que en el momento le tuviste que hablar. Estamos en otra posición ahora mismo. Yo lo que estoy diciendo es que soy una persona clara y le de un momento he dado la cara y he respondido correctamente. Para que no se malinterpreten los comentarios de muchos programas de televisión, pues eso se reflejó. Pero también recordemos que eso fue hace una semana. Ahora, entonces si quieres cambiar de opinión, o sea, cambia ahora mismo. Tienes todo el micrófono para poder decirlo. Yo sabré en qué momento y cómo.